muy buenas a todos gente de la pecera de este universo soy yo Dan Mowl hace mucho que nos vemos verdad he estado muy ausente estos últimos meses porque he estado en la escuela y muchos más pendientes aquí en mi casa pero no se preocupen porque ya les tengo aquí un vídeo sobre mi avatar que es mi mi ajolotito kalaka que pues lo han visto desde que más o menos llevo algunos meses aquí en youtube lo han visto en varios vídeos y si me siguen en twitch ahí hayan visto que ya tengo pues mi pseudo avatar vtuber porque todavía lo estoy intentando mejorar y pues les voy a encontrar este pequeño speedpaint porque quería platicarles sobre el cómo cómo salió este personaje cómo cómo llegó a existir entonces pues aquí está este vídeo pues yo vi la a mí los agolotes me gustan desde antes pero no conocía su nombre nada más era como mira aquí está la cosa esa la la salamandra esa se ve muy bonita y luego después llegó la utilización de minecraft y ahí me enganchó para los que habrán estado desde antes habrán visto que yo tenía una un skin de ajolote pero era un dibujo de otra persona no me acuerdo de quién la agarre pero pues era un ajolote en el minecraft en una cubeta muy bonito y yo le hice un un edit chiquitito para al fondo y todo eso y pues después dije pues vamos a hacernos nuestro propio avatar entonces pues empecé a hacer bocetos y empecé a hacer este ideas conceptuales y así después dije creo que me gustaría ponerle una calaverita encima y así salió el modelo de la calaverita que tiene ahorita mismo como de día de muertos y por eso tiene las decoraciones ahí en las en las cejas en medio de la nariz y debajo de los ojos porque posee una calorita pero al estilo como si fuera de día de muertos me gustó mucho cómo quedó y los primeros estos posibles como muy exagerado y todo pero ahorita lo estoy dando hacer un poquito más más clean saben un poquito más este no tan detallado porque luego se complica tanto un poquito pero sí sí este que resalte que pues ahí tiene todavía los mismos colores que antes muchas de las cosas que le agregué al personaje son este como su gorrito que es una referencia al gorrito de mago del kirby superstar si no me acuerdo muy bien si no igual ahí voy a dejar una imagen del gorrito original y la verdad es que posee esa habilidad me gusta mucho entonces pues quería agregárselo a la jornada y pues nada pues ellos sería pues soy yo pero pues en forma una jolote con una con una calavera de día de muertos porque me gusta el día de muertos y me gusta el pan muertos y pues nada les voy a dejar con lo último del speedpin así que felicidad y pues nos vemos dentro de unos días chau 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 00 s chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.